Bienvenidos a Mirna Schindler, ¿cómo estás Alejandra Matus? Un gusto tenerlas conmigo, mucho, ahora sí, ahora sí. Igual tuvimos un contacto toda la semana. Subieran esos whatsapp lateros, viendo que la pauta que llevamos a este tema, que no llevamos a este tema. No, pero tú lo haces súper bien. ¿Qué? ¿El whatsappero? Tú la jefa ahí, la que pone el orden. Ay linda, muchas gracias. No, por supuesto. Oye, pero día sea, hoy día tengo que decirlo, porque hace 38 años fueron muertos los hermanos Vergara Toledo. Y también hace 38 años fueron secuestrados en el Colegio Latinoamericano, tres profesionales, dos ahí, pero tres profesionales fueron secuestrados. Y bueno, desafortunadamente se asocia también a un día muy violento, personas que tal vez ni siquiera saben qué pasó en esta fecha. Bueno, el día una amiga me contó que su hija le preguntó, ¿cómo se había iniciado el día del niño protestante? ¿No te crees? ¡Qué bonito! El niño protestante. Igual le dio un giro un poco más naif. Pero qué pena, qué pena lo que derivó la fecha. Bueno, pero... ¿No te da pena? No, no es que... O sea, me da pena la falta de memoria, eso me da pena. Pero yo creo que nosotros, o sea, a mí personalmente me gusta observar lo que sucede en la sociedad, pero no creo que uno pueda controlar qué pasa ni qué va a... Ah, no, pero uno puede tener emociones. Sí. Lo que pasa es que esa falta de memoria que dices tú, lo que dice la Ale, claro, uno también esperaría que estos temas se conversaran en los colegios, ¿no es cierto? Que los cabros supieran efectivamente, oye, mira, esto pasó, como ocurre en Europa. O sea, en Europa el holocausto, lo que pasó en la Segunda Guerra y las consecuencias de aquello, es un tema que se machaca y se machaca. Quizás hoy día, a lo mejor alguien dirá, no, pero igual hay un avance de la extrema derecha, de los grupos pronazi, lo que tú quieras, pero hay una inconsciencia todavía, afortunadamente digo. Entonces, como que a veces nos ha faltado a nosotros, ¿no? Entender que la memoria... Tener el dedo en la llaga, como dicen algunos, del pasado y no querer avanzar hacia el futuro. No, es para en el futuro no repetir los errores del pasado. Sí, yo creo que lo que pasa también es que todavía no hay un acuerdo lo suficientemente robusto respecto de la necesidad de no repetición. Claro. Entonces, en ese desacuerdo, claro, mejor no hablemos porque si no vamos a tener que decir cosas que nos dividen. Muchas de las cosas que están ocurriendo tienen que ver con la necesidad de controlar el relato del cincuentenario del golpe de Estado. Y el tratamiento del tema de los derechos humanos de los distintos sectores políticos me da a mí la impresión de que tiene que ver con eso. Y el tema que vamos a abordar ahora tiene mucho que ver con el tratamiento de los derechos humanos porque es este verdadero, como llamarlo, frenesí legislativo que se vivió en el Parlamento. Una vorágine de legislaciones de populismo punitivo impresionante, con además mucho espectáculo. Se legisla un concepto que es una verdadera extravagancia jurídica, que es la legítima defensa privilegiada para carabineros. Desde luego que lamentamos el fallecimiento de tantos carabineros en menos de un año, ya van tres, una mujer, además madre, pero yo creo que el Parlamento les está haciendo un daño. Y una manera de homenajear a esos mártires es con medidas que apunten a fortalecerlos, no a debilitarlos, no a convertirlos en máquinas de gatillo fácil, que es lo que hace esta figura jurídica. ¿Qué piensan ustedes, Alejandra? Yo creo que sería bueno, tal vez, no sé si todo el mundo entiende lo que es, ¿cómo es el concepto? ¿Gatillo fácil? No, no, no. El concepto se llama legítima defensa privilegiada. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que se presume que cuando el policía, la policía uniformada, civil, saca su arma para enfrentar, digamos, una agresión, todo esto en una eventualidad, se va a presumir que lo está haciendo precisamente en defensa propia, ¿verdad? A priori. A priori. No como hoy día, señalan aquellos que levantan esta tesis, ¿no? De que hoy día lo que ocurre finalmente es que el carabinero tiene que empezar a explicar que en realidad fue objeto de una situación donde su vida estaba en riesgo y que por lo tanto tuvo que sacar su arma para defenderse. Ahí hay uno de los aspectos complejos de la legislación que se pretende imponer, porque al ponerlo en calidad de víctima, que no hay ningún problema con eso, evidentemente un carabinero que está cumpliendo su función y que es agredido es una víctima, pero al ponerlo a priori en condición de víctima y no de imputado, que es lo que reclaman los carabineros, que cada vez que hay una muerte, un enfrentamiento, quedan como imputados. Pero la figura del imputado le permite ejercer una mucho mejor defensa, le permite guardar silencio, le permite presentar testigos. Entonces, en general, lo que yo he escuchado durante todas las semanas de debate de este tema no son dos opiniones en los expertos juristas, penalistas, expertos en criminología, gente que ha estudiado experiencias comparadas además, porque la delincuencia de satán no es algo privativo de Chile. Y ninguno aprueba y ninguna aprueban esta figura, porque es muy peligrosa. Pero espérate, para que no nos aceleremos, porque hay varios puntos acá, me gustaría también decir que yo considero muy terrible, muy brutal la muerte de esta carabinera. Ella era una madre de familia, jefa de familia, quiero decir, jefa de hogar, dos niños, una labor que uno esperaría que tuviera un poco más de resguardo. Me resulta muy brutal, muy difícil, ¿no es cierto?, de procesar lo que significa que tú vas a un procedimiento y que no vuelves a tu casa nunca más. O sea, ¿se acuerdan que la semana pasada teníamos esta misma conversación y yo les decía, bueno, el mundo de carabineros y carabineras es un mundo como el de todos nosotros? Tienen hijos, tienen que llegar a sus casas, probablemente esta madre llegaba a preparar la comida para el día siguiente de los niños, ¿no? Hay unas vidas, ¿no? Tienen parejas, tienen padres, madres, etcétera, y esto se ve naturalmente opacado por un hecho brutal a manos de un delincuente que había sido, y esto para ponerlo en contexto, que se había arrancado, se había fugado de la cárcel de Valparaíso y que tenía un historial de robos. Son seis, hoy día formalizaron a tres de ellos, y en la formalización, fíjate, y ahí me gustaría conocer tu opinión también, Alejandra, porque se conocieron algunos detalles, entre ellos que la sargento muerta, la sargento abatida, en pleno enfrentamiento los delincuentes ya están usando las armas y ella sale del auto. Entonces, ese procedimiento tiene que estar previsto de otra manera, porque el riesgo al que está sometida, entonces, ¿es poner legislaciones para que puedan disparar a todo el mundo, poner bombas atómicas, o es una formación y un protocolo de procedimientos para enfrentar situaciones de riesgo de mejor calidad la que va a permitir protegerlos? Yo también me sumo al dolor de que muera una mujer trabajadora, porque sea trabajadora del Estado, es una mujer trabajadora y que presta un servicio público como es una carabinera, y por supuesto que mis condolencias para su familia y para sus hijos. Sin embargo, creo que las políticas públicas no... que ha habido un abuso de las emociones, de la consternación que esto provoca, para apurar legislaciones que están por sobre los principios y consensos básicos de un Estado de Derecho. Un principio y un consenso básico de un Estado de Derecho es que las policías, las Fuerzas Armadas también, pero deberían actuar en otras situaciones, las policías tienen el uso privilegiado de las armas en nombre del Estado. Y entonces, por lo tanto, por eso se ponen limitaciones, protocolos, porque es probable, y ocurre en Chile, en todas partes, que hayan enfrentamientos. Y cuando hay enfrentamientos, hay todo un cuerpo policial que obviamente tiene un incentivo para decir que estuvo bien hecho el procedimiento. Es muy raro que el policía mismo diga, disparé por la espalda. En realidad, actué prejuiciadamente porque vi una persona de color de piel oscura y presumí que era delincuente y disparé antes de darme cuenta que no era. Y por eso están estos procedimientos, normalmente son dentro, hay otras policías, separadas de la institución, que hacen estas investigaciones, los llamados departamentos de investigaciones internas. Y ellos investigan y se preocupan de que los procedimientos estén ajustados a la ley. Y eso no significa presumir a priori que no lo están. Exacto. No significa nada. Significa decir, uno lo ve en todas las películas. Hay, en cualquier enfrentamiento policial, alguien muere, ya hay una investigación. La investigación puede resultar, normalmente resulta así, el policía actuó correctamente, sigue en sus funciones. Actuó violando los derechos, no sé qué, y hay procedimientos también para impedir que eso continúe o se sancione al policía en caso que sea necesario. Eso es necesario para mantener la confianza en la policía. Porque es un ejército carabinero en Chile de 60 mil hombres, personas, digamos funcionarios, hombres y mujeres, 60 mil personas armadas, que si son politizadas en cualquier sentido, obviamente que se vuelven un peligro para la sociedad. Por eso, las policías no tienen que ser deliberantes, tienen que prestar sus servicios sin importar a quién. No tienen que, me parece a mí que esto se ha transformado en una pelea de quién es carabineros, de qué sector político. Y entonces, nosotros les vamos a dar más facultades y más derechos para actuar impunemente porque son nuestros. Y creo que ahí estamos bordeando un consenso básico que es que la policía no tiene preferencias políticas. Es la utilización. Claro, tú dices impunemente, pero eso no es lo que dicen aquellos que, obviamente, digamos, impulsan este paquete de leyes. De hecho, te quiero decir que el socialismo democrático está absolutamente... De hecho, ya se aprobó la ley, ¿no? Al menos en la Cámara de Diputados. Solo aprobó dignidad, votó en contra, solamente de cuatro artículos. ¿Los tienes ahí a mano? El del uso, o sea, esta figura que estamos comentando. De la figura de... La legítima defensa... Privilegiada. Privilegiada. Y la no conmutación de lesiones cuando no son graves, porque... Porque, ¿qué pasa? La figura como está presentada, que no se pueden conmutar, ni cambiar, ni atenuar, ni ejercer ningún tipo de beneficio cuando son lesiones en contra de carabineros. Cuando una persona ejerce una lesión, o sea, actúa, ataca a un carabinero que ese acto, dices tú, no le significa ningún tipo de... Ese acto es un ilícito que tiene una pena, pero cuando se trata de penas bajas, normalmente se conmutan o se atenúan... Hay procedimientos alternativos... Hay procedimientos, penas alternativas, etcétera. Este proyecto establece que eso no opere, en ningún caso. Y, incluso, cuando hay lesiones leves, entonces se va a ir preso un joven que en una protesta universitaria pase a llevar a un carabinero porque está arrancando. Porque le va a generar una lesión leve. Entonces, estamos llegando a una... Yo creo que el problema más grave es quién es el juez y quién es la parte. Porque, ¿qué pasa normalmente? Y pasó durante el estallido. Se lleva a una persona detenida, ¿con qué? Con un parte policial. El parte es la prueba. Lo que dice el carabinero es la prueba. Y con ese parte se condena y tal. Si hay... La justicia existe porque estos hechos son controvertidos. Porque una persona dice A, la otra persona B, dice B. Y tiene que haber un juez que determine qué pasó. Déjame terminar el punto y te doy la palabra. Entonces, la justicia investiga y dice... No, pues, este parte se escribió a posteriori y en realidad el carabinero quedó enojado o es sanada porque el joven lo pasó a llevar o porque lo insultó. Entonces, pasa el parte por maltrato de obra carabinero y le pone que hubo agresión. ¿Quién es el testigo? El propio carabinero. Entonces, para mí no es tanto el problema de qué pena vamos a aplicar, sino cuáles son los procedimientos para que haya... La idea de un juicio penal justo es que se escuchen por igual las pruebas del acusado con las pruebas de la defensa y que haya una resolución justa y se determine efectivamente qué pasó. Claro. Quisiera un poco volver a la conversación que hemos tenido en estos últimos programas, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la seguridad que, por supuesto, pasa a primer plano naturalmente y por razones obvias por el asesinato de la Sargento Primera. Perdón, Suboficial Primera. Ella fue ascendida, ¿no es cierto? Rita Olivares fue ascendida producto... Bueno, post-morte, ¿no es cierto? De manera póstuma. A ver, lo primero que a mí me parece importante es lo que ha tenido que pasar, ¿no es cierto?, en el gobierno y en este relato del propio presidente Gabriel Boric, haciéndose parte de su propia historia, de lo que él dijo, de lo que fue, de lo que le han enrostrado una y otra vez, con razón y sin razón. Hoy día prácticamente todos ponen en cuestión, estoy pensando todos en un sector político, ¿no?, que es bastante amplio, no solo de la derecha, sino que también sectores de centro izquierda que ven con cierto escepticismo si es que acaso su relato va en coherencia. Este relato cuando él dice tenemos que aprender de los errores del pasado, la frase que pronunció vale la pena reflexionar respecto a nuestras actuaciones en el pasado. Entonces, algunos dicen, esto es para la galería, no lo está sintiendo, esto no es real, ¿cómo es esto de que va a participar en los operativos?, ¿de qué estamos hablando? Luego se trenza en una discusión con la alcaldesa Matei, que dice que los carreros violaron los derechos humanos porque, en el fondo, quiero decir la frase exacta que dijo la alcaldesa, se equivocó, perdón, dice la alcaldesa Matei. No tenían forma de defenderse, por eso violaron los derechos humanos. Entonces, entramos en una lógica donde el gobierno también se ve atrapado. ¿Por qué se ve atrapado? Porque sí, tiene que hacerse cargo de su pasado, pero hoy día su presente es que son gobierno. Sí, pero ahí me gusta mucho el punto. Para cerrar ese punto. Antes, es que estoy un poquito desconcentrada por lo siguiente. Ah, dígame. Te pusieron un leopardo atrás. Leopardo. Y yo quiero saber por qué la directora de visual te asocia a un leopardo. A ver, que nos diga ella. A ver si es el leopardo. No, yo creo que tenemos que hacer la interpretación nosotros. Y a Alejandra le pusieron, no el hombre de Vitrovio, sino que la mujer de Vitrovio, ahí, ahí atrás. Y además un cuervo. Un cuervo maravilloso. A mí no me pusieron nada. Uno de las aves que canta más bello y puede imitar muchas voces. Sí, anote, pues, yo no sé, mira, yo estoy feliz con mi cuervo. Ah, yo tengo binoculares. Le voy a buscar un nombre. Yo tengo binoculares. ¿Qué nombre le vamos a poner al cuervo? Escríbanlo. El matus. El matus. El cuervo. Yo tengo binoculares. No sé si notan la sutileza porque tengo mirada de largo plazo. Exacto. Pero te interrumpí, mi perdona. No, no, no. Es que mira, si yo sé que no me quiero alargar porque la Ayana siempre me dice que me largo mucho. Bueno, ya. Voy a tratar de cortarlo. Cuidado con el leopardo. Ya sé por qué te lo pusieron. No, lo que te quiero decir es lo siguiente. A ver, estamos todos claros. Yo creo que nadie acá, no tenemos dos opiniones respecto de que hay un problema gravísimo en materia delincuencial, que hay más armas, que la acción de los delincuentes es cada vez más violenta. Estos tipos, de hecho, empezaron a disparar. Todos. Todos dispararon. O sea, no es que fue uno. Fueron todos. Entonces, a mí no me conflictúa que en esta conversación se diga que carabineros tienen que usar arma automática. O sea, me parece un tema de perogrullo si tú estás combatiendo una acción delictual de delincuentes que están cada vez más premunidos de armas de alto calibre, armas de guerra. Ese no es el tema. El tema que yo considero acá es que tenemos que asegurar que nuestros carabineros tengan una formación lo suficientemente profesional que permita actuar debidamente en cada uno de los procedimientos. Por lo tanto, creo que sí es dable discutir el tema de la reforma a carabineros. Vamos a entrar en eso. Pero antes, para cerrar el punto que tú decías, que no había dos opiniones, decías tú, entre los expertos sobre si era o no mejor estar invitado. Sobre la figura de la legítima defensa privilegiada. Mira, yo leía a Cristian Riego, lo citamos el otro día, abogado penalista, que decía, muy por el contrario, fíjate que él decía que lo que hay que darle a carabineros es mayor protección, porque cuando ocurre un hecho en que el carabineros se ve involucrado en una situación, como dice tú Ale, compleja de definir, actuó en debida defensa o fue exceso de violencia o violencia innecesaria, etcétera, lo que dice el Cristian Riego, y yo un poco escribo también a esa postura, que el carabinero queda muy solo, que lo dejan solo. Es que ese es el punto, Alejandra, ese es el punto, que más que legislar respecto a figuras de privilegios absolutos, que además en sí solo el lenguaje ya constituye un incentivo para cometer errores, pero más allá de hacer aquello, lo que hay que hacer es tener operativos adecuados a la situación. O sea, ¿cómo es posible que un oficial, que una carabinera, que no tiene chaleco antibalas, la que no tiene casco, sea expuesta a una banda con armamento como el que tú decías? ¿Qué tipo de operativo es ese? Entonces creo que más que la legislación al tiro, Alejandra, lo que hay que hacer es entrenamiento, también dotar de indumentaria adecuada, equipamiento. La discusión en este momento, el eje, no está en cómo tiene que actuar la policía, que me parece una discusión súper necesaria y válida, y ya hemos hablado aquí, yo he dado la opinión de que tiene que haber una policía profesional para distintos tipos de cosas, o sea, no puede ser el mismo carabinero que dirige el tránsito que vaya a enfrentarse con una banda X. Y por supuesto que la capacidad esencial es la capacidad de investigar delitos y recoger pruebas de manera eficiente y profesional. Pero el eje hoy día de la política no está ahí. El eje de la política es cuánto queremos sacar a vineros, y están todos sacados al pizarrón, y lo que está ofreciendo la política es más facultades y más excepcionalidades respecto de esto, y por eso yo decía... Eso es un momento populista, muy peligroso para la propia institución, porque no la están protegiendo. A mí me parece que la población necesita de sus autoridades y de sus políticos sensatez. Sensatez y que explicar por qué existe el debido proceso, por qué es tan importante en un sistema democrático que haya un debido proceso, por qué es importante, por ejemplo, en este mismo caso, por qué hay dos o tres fugados, supimos, yo no escuché ninguna noticia de una fuga en la cárcel. Sí, claro, sí fue, hace tres años. Entonces, ya, el problema es que existen muchas fugas, y quedan ahí con platita. No son fugas, no son las fugas que uno se imagina, ¿no? Fugas encubiertas. Gente saliendo, una banda que logra fugarse. Sino que un día pasan listas y en vez de haber cuatro, hay dos. ¿Dónde están los otros dos? Nadie sabe. Y normalmente, entonces, hay varios problemas. En este mismo caso se puede decir, ¿alguien investigó por qué se fugabaron? ¿Qué es lo que pasa en gendarmería? ¿Qué te vas con las cárceles? Que, en el fondo, que hay muchos aspectos de este caso, que si uno lo envuelve en el populismo, van a quedar oscurecidos. La fuga. También hemos tenido casos en Chile, y yo hablo desde la memoria, el caso Guzmán, que hizo lo primero que hizo, presionado las policías y el Poder Judicial para encontrar al culpable, agarrar a gente que ya tenía antecedentes penales. Aquí están los culpables, porque existe una presión muy grande y se procesó, nosotros reporteamos tribunales, a Gaona. ¿Estás hablando del asesinato del celado? De la asesinato, a Olea Gaona. A Olea Gaona era el enemigo del Estado y había que pedir. No tenían nada que ver. Hasta que, por casualidad, atraparon al Negro Palma y el Negro Palma dijo, Gaona no tiene nada que ver. A lo que voy es que no se puede perder la capacidad, la sensatez de discernir qué pasó exactamente, por qué pasó y quiénes son los autores reales. Y en esta avalancha de populismo puede caer gente inocente, presa, puede agarrarse a alguien que tiene antecedentes. Vamos, este tiene que ser culpable. Para darle la palabra a la Mirna sobre esta figura de legítima defensa privilegiada, yo me imaginé al tiro la siguiente situación. El carabinero tiene legítima defensa privilegiada y él sabe que está investido de una nueva atribución o un aura que lo protege, y muy bien protegido, me parece que a los carabineros tienen que estar protegidos. Ojalá que más que en un concepto sea un chaleco autibala, sea armamento adecuado y sea un entrenamiento adecuado. Pero está investido de este privilegio. Y está en la noche, salen de una discoteca cinco muchachos jóvenes que están con capucha, como se usa hoy día, en invierno, por ejemplo, y están jugando a las carreras. Y van corriendo, 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 no han visto a este oficial y él a una cuadra los ve abalanzándose hacia él, porque está solo, tiene miedo, legítimamente. Y los mata. ¿Y qué va a pasar con la imagen de la institución si ocurre algo así? Mira, si más que la imagen, eso ya lo hemos visto. Yo creo que el tema no puede centrarse en si es popular o no es popular. Claro, pero mira, déjame decirles que a lo mejor van a ser populares. A lo mejor van a ser populares que los policías salgan a matar gente que está en la calle. Van a ser populares los toques de queda. El orden, claro que es popular. A mí me parece bien que hay una policía querida. Pero por supuesto, pero esperadme, para que, vamos a ponernos, yo prefiero poner el ejemplo. No, porque eso no va a pasar. Yo prefiero poner, oye, pero pongamos ejemplos mucho más concretos y más a la mano. El famoso caso del carabinero que le dispara a un malabarista que está con unos sables, ¿no es cierto?, en Panguipulli, que le han sacado al presidente, yo diría que con justa razón, un tuit que fue, desde mi punto de vista, bastante destemplado cuando él era diputado, donde se apura a señalar que, en realidad, aquí lo que hay es un abuso, ¿no es cierto?, y un exceso, y varias otras cosas más, y algunos epítetos. Cuando eso ocurrió, yo me acuerdo perfecto, perfecto, porque yo estaba en ese minuto en un lugar, me acuerdo, pero perfecto, perfecto, y yo lo primero que dije, cuidado, hay que ver primero qué es lo que realmente ocurrió. Le cayeron las penas del infierno desde el punto de vista de la sanción, si tú quieres, de un sector del país a ese carabinero, y finalmente ese carabinero resulta completamente absuelto y se determina que actuó en su legítima defensa. Pongo el ejemplo, porque hechos como ese han ocurrido, la mayoría de las veces, y es verdad que desde el punto de vista de la experiencia criminal, los carabineros repelen a los atacantes y no van a un juicio y no tienen que enfrentar a la justicia. Lo he conversado hoy día, sin ir más lejos, con Francisco Cox, un destacado abogado, entendido en todas estas materias de crimen organizado, etc. Cuidado con el aro. Suena la música mientras... Ya, entonces lo que quiero decir es lo siguiente. Hoy día hay un momento político donde el gobierno está obligado, obligado a tener que responder con una legislación contundente que todos sabemos, al menos yo lo sé, y ustedes también, que la legislación está determinada en todas partes, no aquí, sino que en todas partes del mundo para cerrar, no inhibe la acción del delincuente. O sea, ¿esto le va a dar tranquilidad a la persona que está en su casa? Sí. Pero no porque haya una legislación que ya no le da 10 años, sino que le da 80 años a un delincuente, va a impedir que ese delincuente actúe. Y como dijo muy bien este abogado... Mirna, es que esta palabra que has mencionado es clave. Claro, pero espérate. Y es contundente. Contundente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese delincuente que le disparó a Rita Olivares estaba pensando, mira todas las penas que yo tengo acumuladas, voy a tener otra pena más y capaz que ahora sí que no salgo nunca más de la cárcel. Claramente no le importaba. Contundente. ¿Qué significa una legislación contundente? Lo que espera un sector. Significa una legislación que dé buenos resultados. Significa una legislación que esté probada internacionalmente, que ayuda, que fortalece a la policía. Todo lo que se está haciendo hoy día, lo que se ha legislado en la Cámara de Diputados, es exactamente lo contrario. Es una legislación que en apariencia le da muchas atribuciones y apoya políticamente a Carabineros. ¿Por qué el incentivo de la política está en ese minuto? ¿Por qué hay debilidad? Yo creo que una parte, una parte es esta, hay un sector político que defiende a la policía como que fuera su policía. Y yo creo que ese... Esa apropiación es un problema. Y ese es un problema. Cuando el general director va a la moneda a hacer demandas, es un problema de falta de subordinación de la policía al poder civil. En los 90, Estangue, eso lo hizo Estangue y fue un escándalo y lo hizo a propósito del caso de Goyao. Porque no lo podían renover. Pero ahora... También. Ahora se hace y el ejecutivo, para no personalizarlo en el presidente, porque no es solo el presidente, y el ejecutivo retrocede en posturas que no debieran ser de un sector. Esta idea de que la defensa de los derechos humanos de la izquierda es pésima. Y es una cosa muy mala. La defensa de los derechos humanos debe ser un mínimo básico universal de un sistema democrático. Pero es que es tremendo eso. Es una pena, ¿o no? Sí. Porque hoy día... Encuentro que el debate político no puede atravesar esa línea. Porque cuando... Cuando uno empieza con la casuística que tú dijiste que en un tuit que la cuestión da lo mismo. La policía chilena también tiene una historia de fraude, de montaje. O sea, si vamos a sacar... Si vamos a pedir perdón. Claro. Si vamos a exhortar a pedir perdón, entonces nos vamos a encontrar con tal cantidad de mugre en el camino que vamos a tener que pedir perdón durante el resto de la historia y todos los sectores políticos. sensata para que la policía, no solamente carabinero, investigaciones, para que la policía investigue, cierre una prueba y sancione los delitos para que en casos de enfrentamientos se enfrente de la mejor manera. ¿Cuál es la política sensata para eso? Es una discusión que no está en este momento sobre la mesa. La discusión es cuánto más le vamos a ofrecer a carabineros. Porque el gobierno dice, apoyemos esta ley, arrepintámonos y viene el otro. No es suficiente. Queremos más. Pero mira, es que yo creo que aquí sí que hay que hacer una... O sea, yo voy a hacer un alcance que me parece importante y que yo creo que es necesario. Yo creo que el presidente sí, genuinamente piensa que hubo errores que se cometieron en el pasado. O sea, yo creo que efectivamente todo lo que significó el proceso previo de carabineros, caso Huracán, Paco Gay por de pronto, ¿no es cierto? y todo lo que vino con respecto al estallido social donde no uno, sino que todos los organismos internacionales determinaron que se habían violado los derechos humanos, que carabineros había violado los derechos humanos, hicieron que se centrara la discusión en una policía que violaba los derechos humanos y no en una policía que además tenía personas que no violaban los derechos humanos y que por lo tanto teníamos que cuidar y recuperar a esa policía, relegitimarla, porque esa es la manera correcta de poder tener una actuación en un Estado de Derecho conforme a las leyes. Si tenemos una policía corrupta que viola los derechos humanos, cerremos por fuera y nos vamos al planeta Marte. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que pasó? Sí creo que el sector que gobierna hoy día, pero fundamentalmente por supuesto la generación joven, no estoy hablando del socialismo democrático, creo que cometió ese error de puntualizar, de focalizar su actuación, o sea, sus críticas, creo yo, sin contemplación a la policía uniformada lo que hizo que esa policía se cerrara y que finalmente otro sector tomara la bandera de la protección de carabineros sobre la base además de un contexto donde la delincuencia está desatada. Yo tengo cierta discrepancia con eso, permíteme Alejandra, tengo una pequeña discrepancia con eso porque fíjate que traje una encuesta que no es de las malas, sino que un estudio longitudinal del COES. Hay varias malas. En 2019 el 60% de la ciudadanía tenía desconfianza de la policía. Por supuesto. El 60%, no Boric, no el Frente Amplio, no no sé quién, no los comunistas, la ciudadanía, el 60%. Entonces, eso de revisar autocríticamente el pasado me parece que es una extraordinaria práctica política, pero también creo que tanto quienes se exhortan a hacerlo como quienes gustan de hacerlo, tienen que tener en consideración el ciclo político que estaban viviendo y reconocer que había una situación de maltrato. Me van a perdonar, pero la policía en 2019 maltrató a la ciudadanía, particularmente a la pobre. Pero además hay que, a mí me parece que es una distinción que no se hace con suficiente claridad. ¿Cuál? Que el estallido social no es delincuencia. El estallido social es una manifestación política con violencia muchas veces, pero es un estallido social. No son personas que salen a robar autos. Bueno, también hubo delincuencia, pues, Ale. Como hay delincuencia en otros momentos, descontados los actos delictuales, el estallido social no es un estallido delictual, es un estallido de hartazgo y de desafección con un sistema democrático al punto que las autoridades de la época, el propio presidente Piñera llegan a este momento, firmemos este acuerdo, escribamos una nueva constitución. ¿Por qué? Porque había una fractura tan severa en la sociedad chilena que se temió que no había manera de continuar con un sistema democrático normal. Entonces, el punto para mí es que no se puede, o sea, no es justo, ni es verídico, ni es certero, decir, usted arrepiéndase de lo que dijo respecto del estallido. El estallido no lo dirigió Boric, el estallido no lo dirigió Boric, el estallido fue un estallido completo de la sociedad chilena y ese estallido, ustedes se estudiarán, no se ha acabado de estudiar por qué pasó, nena, nena, condujo a un proceso constitucional que fracasó en su primer intento, ahora vamos en el segundo, pero el tema es que normalmente se asocia delincuencia, las críticas que se hicieron a la policía en el contexto del estallido con el debilitamiento de la policía en el control de la delincuencia que son temas en mi opinión completamente separados. yo no me olvido de cuando, por ejemplo, el leopardo te va a saltar, el cuervo va a agarrar a la ale, porque tenemos que traer la música que nos trajeron. Ya, pero yo tengo una cosa. Si no, el leopardo se enoja, el cuervo nos pilla. Ya, pero a mí, si siempre tú voy a querer cerrarlo. No, si no, si no se cierra, no se cierra. Voy, voy, Ponte acá, que te quiero decir un secreto. Diga. Alejandra, aquí, no vas a cerrar nunca. No, no se cierra esto, no se cierra. ¿Quién nos trajiste? Te ofrezco, Mirna, para que nos relajemos. A ver, ¿un whisky? No, 200 copas es la canción que trajimos. 200 copas. 200 copas de Karol G. Pero, ¿cómo vamos a chupar tanto? O sea, amiga, espérate, vamos, entramos en itineros, empezamos a contar. Dale, dale, a ver, digan la verdad. Está escuchando esta canción. sí, sí. Amiga, marica, ya. ¿Por qué marica? Marica es hueona, ya hueona. Esta, esta canción, el sentido de esta canción es implicar a la amiga que ha tenido un rompimiento afectivo, amoroso, a beber, pasar las penas y olvidarse del sujeto que no se merece sus lágrimas. Ahogar las penas en el alcohol de 200 copas. son 200 copas pero es una metáfora nomás. Te puedes tomar una si querís, pero la idea es que son mujeres que se apañan. Nos apañamos, chupamos, lloramos y se llama el video. El video es súper lindo en eso. Sí. Ah, pero hay hombres también. O sea, no es una quilarra, quiero decir. Pero la letra sí es una quilarra. Esta letra, tú me dijiste que está muy escuchada este año, especialmente este último año. Claro, este es el himno de la divorciada. De la divorciada. O sea, yo lo escuché antes de, mucho antes, y le hago salud a mi amiga Karina. Chao. Mi amiga Karina. Felizmente casada. Ella es la única sobreviviente de nosotras acá. Ella es la que se casó para toda la vida. Oiga, pero se casó para toda la vida, pues. Por favor. Ahora vamos. O sea, vamos para allá. Me parece que la Karina que me presentó esta canción, merece un reconocimiento. Me está separando, merece un reconocimiento. Excelente. Porque me permitió escuchar esta canción antes de que ella viniera al festival y todo. Entonces yo conocí esta canción antes de. Mira, y no pertenezco generacionalmente. Ella es muy famosa entre las jóvenes y adolescentes. No pertenezco ahí, pero esta canción es un himno a las mujeres a la solidaridad, sororidad y también acompañárselo en ese momento de dolor que muchas hemos pasado menos en la Yarna, por supuesto. No, yo sufrí hartos despechos y penas amorosas. Sí. Pero hace 28 años que no. Pero hace muchos años que no, pues Yarna, cortala. Lo que pasa es que la Yarna además era súper polola la Yarna, pero la polola sí, pero la polola estupenda, pues. Estupenda, inteligente, amiga. Oye, no entendí la talla. No, no, es que no te conviene. Era muy atractiva. Es que no te conviene atractiva. Por Dios, si te conozco, no te conviene entender porque te está echando, te está echando. Está ahí loca hacia el revés. Pero al revés. No, no voy a decir con quién, por favor, Yarnita, no vamos todos. no me acuerdo. No es verdad, como viene Ché. No, quiero decir algo. No es verdad, pero si es verdad no me acuerdo. Quiero decir algo de Karol G. A ver, ¿Qué? ¿Qué? Karol G. Karol G, por niña, porque ella es una estrella pop. En Chile ya, el que no la conocía la terminó de conocer en el festival de vida. Claro que sí. Es una tremenda artista, súper talentosa. Pero a mí hay una cosa, mi hija siempre me dice, mamá, comentar el cuerpo de las mujeres de carga. No se hace. Y lo voy a hacer, fíjate, pero justamente por lo contrario. A ver. Porque ella es bellísima, tiene una muy linda figura, pero si se fijan, no se ajusta al prototipo de la estrella pop, flaca, espiguda, delgada, sin ninguna arruga. Sí. Es bien natural en su... Tiene una belleza normal para su edad, con su rollito, si lo quiere, si no. Hija, perdóname por lo que dije. Ya. Ya, sería. Volvemos a nuestros... Vuelvan a su lugar. A nuestros asientos. ¿Puedo tener la palabra? Ojalá pudiéramos beber 200 copas, pero me dicen que el whisky es falso, aquí todo es falso, todo es utilería. Todo es utilería. Es falso. Las panelistas también. Como dicen los hablados de falsedad. Absoluta. Oye, yo quiero decir algo, Jasna, que me parece importante. Me gustaría decir lo siguiente. Yo me acuerdo que en contexto estallido, probablemente tiene que haber sido los días, los meses posteriores, había... Se empezó a instalar un grito contra las mujeres carabineras que era tremendamente ofensivo. Y a mí se me ocurrió, porque a mí me parece que las mujeres no nos dividimos entre las que son uniformadas y las que no. Primera cuestión. O sea, somos todas mujeres, la suboficial primera, Rita Olivares, era una madre con dos hijos, ya lo dijimos, terrible situación que está viviendo su familia hoy día. Y por lo tanto, yo me acuerdo que tuiteé, si no me equivoco, algo así como, no podemos tratarnos así. O sea, este no es el lenguaje. Estas mujeres se están arriesgando sus vidas, van a la calle, enfrentan situaciones inesperadas, también mucha delincuencia y pregunto, ¿por qué? Y bueno, ¿qué te quiero decir? O sea, me llovieron las funas, las fachas. Fíjate que a mí me tocó el... Había un clima que era... Acuérdate que el 8 de marzo de 2020, pleno estallido social y aceptadamente se tomó la decisión de que solo carabineras, mujeres, iban a custodiar el orden público, que por lo demás, los 8 de marzo, nunca hay disturbios, porque las manifestaciones de las mujeres tienen normalmente... Las mujeres no somos violentas. Y allí circuló, proliferó la verdad, ese grito al que tú aludes. No acuerdo cómo era, pero era muy difícil. Yo me acuerdo perfectamente porque sí, era muy chocante. Era brutal. Era brutal. Ahora, había un contexto de violencia desatada en todas partes, no lo quiero justificar, pero es parte del rasgo de esa fisura. De la rabia. Había una rabia. Social y política. Entonces, hagámonos cargo de qué fue. Ahora. No nos idealicemos. No. Que esto fue una reivindicación constitucional. Yo creo que uno puede hacer las interpelaciones al uso del lenguaje y creo que es importante el tema que tocas porque José Miguel Insunza lo hizo respecto del perro matapaco. Del perro matapaco. Creo que hay esas interpelaciones cuando son hechas a una persona con responsabilidad política o responsabilidad moral, por ejemplo, no sé, institucional, corresponde. Si el presidente de la República o el presidente del Senado o el presidente de la Corte Suprema empieza a usar estos himnos, tiene un efecto sobre la población y por lo tanto está buena la interpelación. Pero los movimientos sociales no se interpelan. Tú no le dices a la gente mire, no creo que debían usar esa palabra porque esa palabra es ofensiva. Pero Insunza le achaca el matapaco al prácticamente se lo achacó al actual gobierno. O no digo que se lo achacó al actual gobierno, dijo que había sido una incitación a la violencia pero de alguna manera lo dice el sector que hoy día gobierna. He leído una cantidad de historias del origen. Y eso a mí me parece, ¿qué es lo que decíamos en las protestas contra Pinochet, Insunza y digamos en sus correos escenarios incluidos? Le decíamos señor Pinochet por favor abandone el gobierno. que nosotros decíamos a puro pan y té nos tiene Pinochet. He hecho muchas cosas. Tú ibas a una protestas maravillosa. Yo iba así. No, créeme que no. No, pero yo me acuerdo de un grito. Me acuerdo de un grito. Ese también es un fariseísmo. Antes de que se me olvide porque se me olviden siempre las cosas cuando no las puedo decir al tiro. Me acuerdo de un grito súper lindo a propósito de los gritos que era carabinero entienda de una vez la lucha no es contigo sino con Pinochet. Y claro y los carabineros entendieron súper bien. ¿Para quién me hiciste eso? Pero mira, que bueno que tocamos el tema del senador Insulza porque a mí me pasa lo siguiente. Yo entiendo que el tema delincuencial hoy día va a ser tema de campaña. Se nos vienen las elecciones de los constitucionales, constituyentes, ¿cómo se llaman? Consejeros constituyentes. Consejeros constituyentes, constitucionales. Constitucionales, sí. Como sea, como se llamen. Ni sabemos. El tema de la delincuencia. Como se llamen. Ahí estamos. Así estamos. Así estamos. El entusiasmo. El entusiasmo que tenemos. Pero evidente, a mí me parece que un senador del Partido Socialista como es Juan Luis Castro diga textual que le parece que está bien que haya un estado de excepción constitucional en la región metropolitana. Incluso si eso implica un toque de queda, un toque de queda, yo digo, a ver, ¿pero qué nos está pasando? Porque, a ver, senador, yo entiendo, yo igual que usted, estoy absolutamente clara que tenemos un problema gravísimo de delincuencia, si no es que sea grave. Es muy grave. Y también entiendo que necesita votos para poder ser reelegido. Pero yo, pero bueno, pero a él le queda harto al senador. No le queda tanto... No es como... ¿Ah? No, son ocho años. Pero por cierto, lo que quiero decir es lo siguiente. ¿Qué le hace pensar que porque haya un toque de queda se va a bajar el nivel de criminalidad? Fíjense que, este es un dato clave, en el año 2020 se disparó la tasa de homicidios y estábamos con toque de queda, restricciones, no toque de queda específicamente, pero sí restricciones de movilidad por la pandemia. Entonces, es que hubo toque de queda un periodo. También hubo toque de queda. Chile fue el país que aplicó el toque de queda por el tiempo más largo. Además. Con excusa de la pandemia. Entonces, es fácil gobernar. Claro que es fácil gobernar si tú dice a la gente que se quede en la casa, que se guarde sus libertades y sus derechos de ser, de vivir, de salir a la hora que se le antoja. Es fácil gobernar así, es ordenadito, pero es antidemocrático. O sea, por eso se llaman estados de excepción. Pero presídete. Debieran ser la excepción, no la norma. Exacto. Si estamos gobernando ya hay toque de estados de excepción, en el sur, en el norte, nos queda Santiago. Entonces, terminemos con el sistema democrático, pongamos a un señor que gobierne, digamos, autónquicamente y olvidemos del tema. Esta semana se conoció el informe de amnistía internacional del año y, bueno, hay estadísticas bien tremendas de todo el mundo. Por ejemplo, en la mitad de los países que son analizados se ha aumentado la denuncia de torturas y tratos crueles en la mitad de los países. Y para que hablamos de la libertad de expresión, la persecución a periodistas en todos los países del mundo. Creo que es como un 28% de los países, 29 países que han establecido leyes que restringen la libertad de expresión y la libertad de protesta. ¿Qué es lo que pasa cuando se debilita el Estado de Derecho? Cuando tú debilitas las normas de que haya alguien, un árbitro que determina que si hubo delito o no y qué pena merece, lo que pasa es que le das autoridad a un cuerpo armado. Es decir, usted decida qué es delito y qué no es delito y actúe en una ejecución sumaria en el momento, lo dejamos a su discreción, no lo vamos a juzgar. Entonces, lo que tú estás es entregando esos derechos a la arbitrariedad, a la posibilidad de error, es enorme, es enorme y ocurre siempre, ocurre siempre. En el caso de Bukele, de todas las personas que se asesinan, que se ejecutan, que se meten presa, no sabemos cuántas realmente han cometido un delito, no. Después se empieza a perseguir. La mina me da una estadística de lo de Bukele antes de empezar el programa. Sí, lo que pasa es que es súper importante yo creo a propósito del informe de Amnistía Internacional porque hoy día la imagen de Bukele para un sector, fundamentalmente, por cierto, de extrema derecha, Nayib Bukele, el actual presidente del Salvador, aparece como, esta es la solución, esta es la solución que necesitamos, la mano dura. De hecho, ha reducido radicalmente la criminalidad. Lo que pasa es que sí es verdad y eso es lo terrible, por eso no podemos dejar que el crimen organizado siga avanzando porque lo que terminó pasando en El Salvador es que es tierra, es la ley del oeste. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es tanta la criminalidad, es tan brutal lo que tiene que ver con las maras, con la salvatrucha, la no sé cuánto, 18, etcétera, que la gente aterrada termina valorando este tipo de liderazgos que son extremadamente autoritarios, que son tremendamente peligrosos porque se terminan convirtiendo en verdaderos dictadores que llegan al poder por la vía democrática de los votos, entonces en puntual, ¿qué es lo que pasa? El mismo informe dice la cantidad de procedimientos ilegales, detenciones arbitrarias, etcétera, entonces la gente dice no importa que los encierren a todos, pero ¿cuándo esto choca con la realidad? Cuando un hijo tuyo, un pariente, cae en una situación así y es inocente y ahí ¿qué es lo que espera uno? Que tenga el debido proceso, como dices tú, que las leyes... Que alguien escuche a su abogado, que no caiga en una cárcel llena de personas... No por nada, normalmente las encuestas que intentan instalar ciertas narrativas preguntan ¿qué prefiere usted, libertad o seguridad? Y evidentemente, aunque no se trata de una dicotomía o es una falsa dicotomía como se decía en los discursos universitarios, la gente opta por la seguridad, ¿de quién me sirve la libertad si no tengo seguridad? Y ahí hay un razonamiento completamente efectivo, inteligente, pero ¿cómo tú vas a instalar un relato en que tienes que optar entre uno y otro? Justamente, para evitar eso, es que hay que proteger la seguridad pública, pero también hay que proteger la civilidad pública, también hay que proteger la democracia, ¿qué significan las libertades individuales y qué significa perderlas? Oye, si cuando hay dictadores como Bukele o como hubo en Chile, las personas no lo pasábamos bien, había más corrupción, había una violencia desatada. ¿Vas a estar en el lote de los sospechosos o vas a estar en el... No lo sabes, porque es completamente arbitrario. Es arbitrario. Pero el dato, déjame terminar de dar el dato a propósito de mi respuesta. Ah, ahora eres tú la que querís terminar, ya. Quiero cerrar. Quiero cerrar. Cierra, ya. Cierra, ya. Cállense. Tómate el poder. Es que es un dato bien significativo. Han salido encuestas que dicen que hay un 40% de personas que no valora la democracia. Sí. Solo un 60% de personas prefieren la democracia. Y mi punto es que si nuestras autoridades no valoran la democracia tampoco, porque se dejan llevar por el primer viento, o sea... Cerramos por fuera la democracia. Claro, lo que pasa es que yo ahí quiero hacer un punto, Ale y Yasma. Yo creo que el gobierno no tiene otra alternativa que aprobar gran parte de las leyes. No tiene alternativa. Si no se trata... Además, estas leyes, varias de estas leyes habían... Sí, por eso te digo. Era la agenda de TOA y que conformó una mesa de la cual la oposición se salió. Recordemos eso. Se salió por la... Pero es cierto, ese no es el tema. El tema no es que no tenga agenda de seguridad. Por supuesto que tiene que tener una agenda de seguridad. Lo que no tiene que tener es aceptar que hay una dicotomía entre seguridad y democracia, entre seguridad y Estado de Derecho, entre seguridad y Derecho Humano. O sea, a mí me parece que hoy día tener que explicar que los derechos humanos son un desde y que hoy día pareciera ser impopular hablar de los derechos humanos me parece una aberración y me parece peligroso. Yo siempre digo carabineros tienen que estar reforzados, carabineros tienen que tener la mejor dotación, tienen que ser una policía profesional con todas las herramientas de la ley para proteger a su gente, pero tienen que actuar en los márgenes que otorga el Estado de Derecho y respetando los derechos humanos. Pero si esa cuestión es el día... O sea, como que la clase número uno del carabinero que entra a la institución es respetar los derechos humanos por lo que dices tú, porque ellos son los depositarios del uso legítimo de la fuerza, que puede volverse legítimo si es que el carabinero o carabinera no están suficientemente preparados. Claro, claro. Si no hay un procedimiento justo. Pero ¿cómo podemos estar hablando de eso? O sea, me parece que hablar de eso es como retroceder... Estamos hablando porque se ha retrocedido, porque en el discurso público hoy día incluso las personas que llegaron con una agenda justificada, a mi parecer, de reforma policial, porque había el problema, o sea, recordemos nomás lo que ha pasado recientemente, hoy día están en las antípodas y no hacen las distinciones mínimas necesarias. ¿Por qué la gente va a saber lo que es el debido proceso si nadie se los está diciendo? Nadie los está diciendo, ni en la autoridad de gobierno, ni en los medios de comunicación. Entonces, estamos asumiendo que todo el mundo que salió a manifestar su descontento en el estallero eran delincuentes, que todos los que estuvieron reclamando por los daños oculares por las violaciones de derechos humanos son defensores de la delincuencia. O sea, por favor, por favor. Yo les tengo una pésima noticia. ¿Cuál? No me diga que estamos terminando. Sí, esa es la primera. No, te pasaste. Y la segunda es que yo voy a terminar dándole un dato para que no opinen más. Yo cierro. Ah, ya. Bueno, ¿y usted es la jefa? No, y ¿sabes lo que pasa? ¿Qué pasó? Esta misma encuesta longitudinal del COES, lo que pasa es que se conoció esta semana. Por eso estoy un poco rayando. Hace una investigación dividiendo a los encuestados en tres. El votante habitual, el votante de vez en cuando, creo que le ponen... Esporádico. Sí. Y el no votante. El no votante. Que es el que se incorporó en el plebiscito porque no quiere votar. Y son más o menos... Sí, ocho millones vota más o menos siempre. Ya. Esto estamos hablando... Cinco millones. Hay dos millones que entran y salen. Estamos hablando de dos o tres millones de chilenos. Bueno, el votante habitual valora la democracia como el mejor sobre otro régimen en un 60%. Está bien. El votante reactivo en un 57%. Ya. El no votante. El que no vota, que no está ni ahí. El que no vota nunca y que ahora obligamos a votar. Claro. Valora la democracia sobre otro régimen en un 39%. Ay, no. Brutal. Bueno. Entonces, hay que asumir como sociedad que estamos enfrentando un ciclo de retroceso autoritario en los valores y que eso es peligroso porque eso no elimina la delincuencia. Eso genera más delincuencia. Por supuesto. Genera más delincuencia porque además cuando renuncias a que hay un sistema racional de investigar y desarmar las bandas criminales y crees que es salir a disparar así a diestra y siniestra, las bandas criminales... Se peinan, dices. Se peinan, por supuesto. Se peinan, por supuesto. Se peinan. Es mucho más difícil. Venga, venga. Hay que sentarse acá. Ya, ya. Bueno, ya que insiste. Acérquense las dos. Pucha, si somos tan amigas. Pero tenemos que irnos. Pero nos vamos juntas. No le contemos a nadie. Pero se me hizo así. Nos vamos juntas a hacer el... ¿Cómo se dice? El after de no sé cuándo. Nos vamos a ir a beber las 200 copas. Con las 200 copas. De la Karol G. Bueno. Ah, claro. A los auditores de Radio Universidad de Chile, muchas gracias. A la audiencia de UChile TV, muchas gracias. A mis grandes amigas Mirna Schindler y Alejandra Matos. Y toda la gente que nos sigue después en YouTube. Síganos. Estamos muy entretenidos. En nuestras cuentas UChile TV, en Twitter, en Instagram, en todas partes. Ta, 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 ta. Descabelladas en YouTube. Pucha, es que la... La directora audiovisual me está dando instrucciones que no le entiendo porque ustedes me desconcentran. ¿Qué? ¿Qué? Que te encabelles. Que invite a las personas que nos ven a ponerle un nombre al leopardo que tiene... Está a punto de atacar a la Mirna. Mira, ya abrió el ojo. Cuando la Mirna se alarga, el leopardo agarra la... Y el cuervo... Mira, 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 mira. A ver. Ah, está. Ah, qué suerte. Las propuestas de los auditores y las auditoras de nuestra audiencia sobre cómo ponerle al leopardo de la Mirna. Y al cuervo. Al cuervo de la Ale. Y al cuervo de la Alejandra. Muchas gracias. Buenas noches. Los queremos mucho. Nos vamos a las 200 copas nosotros, así que rapidito, rapidito, rapidito. Chao nomás. Chao. Chao. Chao.